Andalucía recibió en 2014 760.000 turistas que vinieron motivados por la práctica del turismo de salud y bienestar. Este dato supone un incremento del 7,1% con respecto al año anterior. Prácticamente la totalidad de los hoteles de 5 estrellas con un 91% están acondicionados para acoger este tipo de turismo. La oferta se ha triplicado en apenas tres años. Las provincias que lideran la oferta son Málaga, que coge casi el 34% de los establecimientos andaluces, Granada, que está alrededor del 17%, y Cádiz con un 16%, seguida de Almería con un 11%. Este segmento además se concentra principalmente en los establecimientos hoteleros de mayor categoría, como son los hoteles de 5 y 4 estrellas. Más del 90% de los hoteles andaluces de 5 estrellas ofrecen suficientes servicios de salud y bienestar, lo que significa que viene siendo un requisito demandado cada vez más por los clientes de estas categorías hoteleras. El 46% de los hoteles de 4 estrellas también ofrecen este tipo de servicios. El mercado nacional se ha incrementado en 3,1 puntos porcentuales respecto al año anterior. El grueso de la demanda de salud y bienestar en la comunidad lo conforma el mercado español con un 71,4% del total. Los turistas extranjeros representan el 29% del total de la demanda y que en los últimos años ha sido lo que han evidenciado un mayor crecimiento. Por países de origen son los alemanes y los británicos los que han tenido ese crecimiento y tienen la mayor representatividad por parte del turista extranjero. Pero nos consta que nuestra oferta resulta especialmente atractiva para otros emisores, como son el ruso y el estadounidense. La estancia media de los turistas de salud y bienestar en Andalucía es de 6,1 días con un crecimiento de su gasto diario de 9,56 euros respecto al año anterior. Hablamos, por tanto, de complementar todo este tipo de turismo como una experiencia global, posible que quien venga buscando un turismo de salud y bienestar tenga también la posibilidad de entrar en paquetes que combinen este tipo de turismo con otros de los que podemos ofertar en Andalucía debido a esa oferta amplia y única que tenemos en el territorio y que doten de valor añadido a ese destino único que tenemos en Andalucía. La posibilidad desde la oferta plural y única de hacer posible de que todos los segmentos sumen y ninguno se resten entre ellos. La valoración media realizada por los turistas en cuanto a los servicios recibidos y las instalaciones de salud y bienestar en Andalucía es de notable alto, un 8,94 en una escala del 1 al 10.